7 de la mañana, 50 minutos y hay buenas noticias para los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente de los departamentos de Cauca, Valle, Chocó y Nariño, porque el Departamento Nacional de Planeación aprobó el Plan Estratégico Regional, un documento que traza la ruta durante los próximos años para la gestión e inversión de proyectos de sostenibilidad, desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento de estas comunidades, un verdadero efecto pacífico. Por eso me acompaña Viviana Obando, ella es la gerente de RAP Pacífico. Viviana, bienvenida a Telepacífico Noticias. Hablemos por qué es importante el aval de este Plan Estratégico Regional para las comunidades. Sí, muchas gracias. Realmente es muy importante que ya la región del Pacífico, la RAP Pacífico, haya logrado que tanto el DNP le dé el aval a la formulación de su Plan Estratégico Regional, como el Ministerio del Interior con ese aval nos certifica como una región administrativa, un esquema asociativo que cumple las condiciones para avanzar en la ejecución de proyectos importantes para la región. Viviana, para poder consolidar y formular este documento, por supuesto, hicieron como un análisis de las problemáticas en estas regiones. ¿Qué resultados arrojó y qué se tuvo en cuenta? Sí, hay que señalar que este es un trabajo que lleva más de tres años, que se hizo muy detallado en las regiones haciendo consultas con los distintos sectores y con las comunidades y encontró 10, digamos, hechos regionales significativos, pero que yo los voy a resumir como en una condición que tiene la región del Pacífico y es que podemos ver muy marcada la diferencia entre la región litoral Pacífico, entre la región andina y entre la región central, donde la región litoral Pacífico, con el departamento del Chocó incluido, y muchas franjas de la zona andina, tanto de Nariño como de Cauca, tienen unas condiciones sociales muy precarias y es hacia allá donde deberíamos enfocar muchas de las inversiones. Y lo segundo que quiero destacar es que logramos integrar este plan estratégico regional con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, vamos a trabajar muy de la mano para que las acciones que se desarrollen estén, digamos, respaldadas y van a ir muy, digamos, concatenadas con las acciones que el Gobierno Nacional va a realizar para la región. Viviana, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es el paso a seguir y cuáles son las acciones que se van a estar llevando a cabo en estas regiones? Sí, nosotros vamos hoy a conformar el comité, digamos, técnico, asesor, lo vamos a ampliar para poder que las comunidades estén representadas en este comité, para poder, digamos, generar todo un proceso de respaldo a la priorización de proyectos. Y lo segundo que vamos a hacer es que nos vamos a dedicar a formular proyectos. O sea, necesitamos formular estos proyectos para tener una tercera fase, que es la gestión de recursos, que lo vamos a hacer tanto al Gobierno Nacional como a las entidades de cooperación internacional. Muchísimas gracias, Viviana, por acompañarnos. Y, por supuesto, en Telepacífico Noticias y en Efecto Pacífico, estaremos poniéndole la lupa y haciéndole seguimiento a la ejecución de este plan estratégico regional. ¡Gracias!